falta rodrigo nomás oh verdad, falta rodrigo yo ya le avisé por si acaso cualquier cosa así que falta que lea el mensaje en whatsapp en que se meta ya pero si no partamos con la parte más introductoria voy a cantar un poquito las letras ahí está respondiendo el slack ya entonces Eliana también está usando este github el de magister informática watch si ya entonces estamos sincronizados ahí todo el material lo vamos a ir dejando en este repo esta clase yo la actualicé el martes así que si no han hecho pull y quieren seguir la clase les recomiendo que lo hagan ahora de todas formas esta clase es más más cargada hacia lo teórico que a lo práctico así que creo que hasta bien al final no hay no van a haber ejercicios voy a dejar esto corriendo entonces ¿cuál? haciendo como un poco de referencia a lo que vieron antes la clase pasada era más bien un repaso de lo que es fundamentos de probabilidades supongo que también esas demostraciones que mencionaban me imagino que refería a las demostraciones de algunos teoremas fundamentales teorema central del límite teorema de valles si las propiedades de las de las condicionales por ejemplo y esas cosas ya y también como deducir los estadísticos es igual flojera dale entonces eso era como más probabilidades que estadística de hecho o sea la estadística usa el lenguaje de las probabilidades entonces por supuesto es súper bueno tener todo eso fresco ese era el objetivo de esa clase entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es es uno de los tópicos de estadística de uno de los tópicos de lo que sería inferencia estadística está más enfocado al aspecto de modelamiento igual vamos a ver un poco más que eso luego las siguientes clases o sea esta esta que es la tercera y la siguiente que la cuarta es modelamiento después vamos a empezar a ver ya desde hipótesis que sería otro aspecto también de inferencia entonces bueno aquí dejé alguna algunas de las referencias del curso indicando cuáles son los capítulos asociados a lo que vamos a ver ahora ustedes ven mi cursor cierto o no si se ve si entonces cuando digo aquí aquí saben saben que es aquí voy a agrandar un poquito más ya entonces del Elements of Statistical Learning capítulo 8 del Murphy capítulo 5 en realidad estos tres son como decirlo yo diría que el 1 tal vez es el más completo el 2 tiene tal vez un enfoque un poquito más bayesiano y el tercero que se explican es un poco curioso porque se llama Estadística Data Mining Machine Learning para Astronomía entonces uno diría pero aquí si yo no soy astrónomo pero justamente eso es una bondad de este libro de que está explicado para alguien que no sabe mucho de estadística pero que sí sabe de de otras ciencias entonces tiene como una visión un poco como fuera de la caja por eso me gusta igual este libro entonces los tópicos en los que yo me basé vienen de aquí por si quisieran profundizar en algo de lo que vamos a ver entonces lo primero la primera pregunta la primera pregunta es ¿por qué está todo en inglés? no sé si Eliana también tiene sus láminas en inglés pero esto esto es lo hice así la primera vez que hicimos este curso porque ese año en 2018 lo hacíamos lo hacíamos con Jun la la esposa de Daniel y Jun no habla español habla chino y habla inglés entonces ella hacía sus clases en inglés a mí también me dio la cosa y quise hacer al menos mis láminas mi material en inglés porque supuestamente una de las competencias que está ahí en el plan del magister es inglés así que aprovechar acostumbrarnos del lenguaje entonces obviamente si hay algo que no se entienda alguna palabra que no se entienda me dicen al tiro entonces aprovechamos de aprender estadística y aprovechamos de aprender inglés también claro y como dice Rodrigo igual el material que uno pilla casi siempre está en inglés todos estos libros están en inglés así que mejor acostumbrarse nomás lo otro es que los que hicieron computación científica conmigo ya sea el semestre pasado o el año pasado también hay hay algunos hay un poco como de traslape porque ahí también vimos vimos lo que era inferencia estadística claro que como metimos todo en el saco como en una sola clase o sea todos todos los los aspectos modelamiento confianza hipótesis aquí vamos a ir un poco un poco más al detalle en cada uno de los pasos de hecho como decía esta primera clase va a ser principalmente de modelamiento bueno y hablando de esos pasos podríamos responder primero qué es la inferencia estadística o qué para qué qué significa inferir entonces primero dejé una definición de lo que sería de lo que sería inferir ya inferir como en un tópico más general podemos imaginar inferir como el caso el caso de un detective ya que un detective busca resolver una un cierto cuestionamiento hay una pregunta y él busca hechos ya pistas que le permiten llegar a alguna alguna conclusión ya usando un método y en el caso particular de la inferencia estadística es similar solamente que podemos definir que los hechos ya las pistas o los hechos son los datos los datos que observamos ya vamos la premisa que vamos a usar bueno por supuesto es el método científico pero la premisa científica a la que yo me refiero aquí es un modelo probabilístico y la conclusión a la que queremos llegar es queremos decir algo finalmente sobre una cierta cantidad en particular por ejemplo cuantificar cuantificar su probabilidad que tan incierta es ya no vamos a decir algo muy raro decir algo tan duro como como si o no finalmente lo que estamos haciendo es cuantificar que tan incierto es un evento entonces sea este evento nosotros lo que queremos hacer es caracterizar su incerteza a través de un modelo probabilístico que vamos finalmente a a corroborar en función de los datos eso sería la inferencia estadística y la inferencia estadística típicamente se lleva como los tres pasos que están acá los que están en negrita una tarea de inferencia estadística se separa en estos tres pasos típicamente a veces puede ser simplemente el primero y directo saltar al tercero pero en el caso general lo primero que se tiene es un modelo ya nosotros proponemos un modelo nos basamos en algún supuesto proponemos un modelo podría haber tal vez un paso cero en realidad si este paso uno de la estimación del modelo el paso cero podría ser la exploración de datos como vimos en minería y aprendizaje con datos o inteligencia artificial cuando uno tiene solamente los datos y no sabe nada de los datos lo primero que se podría hacer es explorarlos hacer una exploración hacer visualizaciones ya todo eso nos da nos podría dar algunas pistas como para proponer un modelo ya para que nuestra primera proposición nuestro primer supuesto no sea tan malo entonces tal vez aquí hay un paso cero que no es exactamente de inferencia estadística pero que lo podríamos llamar exploración de datos entonces en base a eso podemos encontrar un podemos proponer suponer un modelo y lo que tenemos que hacer es entonces estimar los parámetros de ese modelo ya y eso es lo que nos vamos a enfocar en esta clase principalmente a hacer estimación de parámetros entonces ahí lo que esa cantidad no observada que queremos estimar ya que queremos cuantificar su incerteza son los parámetros de mi modelo luego de eso si yo ya tengo un modelo si yo ya tengo sus parámetros ya podría podría querer saber qué tan confiables son eso es lo que se conoce típicamente en el lado frecuentista los intervalos de confianza yo tengo un parámetro quiero saber en qué intervalo puedo confiar en ese parámetro o en ese conjunto de parámetros y finalmente el último nivel sería el test de hipótesis ya donde finalmente yo 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 pruebo o rechazo alguna pregunta que que es típicamente la que originó todo esto o sea yo no estoy entrenando un modelo por la oscura típicamente es porque quiero es porque quiero comprobar alguna hipótesis ahora para los que pensando en los cursos anteriores en los cursos anteriores no hemos visto tanto de estadística pero sí hemos visto harto de machine learning y machine learning típicamente se concierne más con el paso uno o sea es tengo un modelo y lo entreno a partir de datos eso es inferir sus parámetros la estimación de parámetros pocas veces pasamos al segundo paso que es estimar que tan confiable es el modelo y muy rara vez se prueba una hipótesis ya entonces lo que ya hemos visto de machine learning si aplica por ejemplo para este paso uno profe cuando dice se prueba la hipótesis y de ahí como que hay algo que no entiendo porque siento que se contradice cuando usted dice que no puede afirmar cosas solamente como decir que es falso que es erróneo ¿qué cosa es lo que que dije que me contradije? no, no, no tú dices como del test de hipótesis en general como esto de rechazar la hipótesis claro como que usted dice que el test no que usted se contradiga sino que mis ideas están como contradiciendo porque dijo que el test de hipótesis le sirve para aprobar o rechazar pero a la vez dice que usted no puede como afirmar cosas con esta estimación en realidad formalmente el test de hipótesis solamente sirve para rechazar una hipótesis rechazar una hipótesis nula nunca para afirmar que algo es verdad claro tú solamente con cierta confianza solamente puedes rechazar así está diseñado eso no significa necesariamente que que claro no significa necesariamente que tú vas a aceptar otra cosa ahora el tema de los test de hipótesis en más profundidad los vamos a ver en la próxima clase o sea no en la próxima porque la próxima vamos a seguir viendo modelamiento pero en el próximo debería ser en dos en dos clases más entonces ahí vamos a concentrarnos harto en lo que es el test de hipótesis tanto paramétrico como como no paramétrico ahora a mí en lo personal no me gustan mucho los test de hipótesis los encuentro los encuentro como medio como tú dices bien poco intuitivo en mi opinión personal lo que lo que siento que que me deja siempre como más tranquilo es es en vez de tomar tomar esa decisión con test de hipótesis es tomarla observando el posterior o sea tú puedes calcular tú puedes calcular finalmente una probabilidad de tu parámetro y en base a la probabilidad puedes integrar hacer lo que tú quieras por ejemplo cuál es la probabilidad de que el evento de que el evento ocurra o no si es que es un evento discreto si es un evento continuo cuál es la probabilidad de que este valor de que este valor que estás estimando sea mayor que tanto pero para eso tenemos que ir primero tenemos que hacer algunas algunas clasificaciones de hecho todos estos tres pasos que yo hice que yo hice aquí son en realidad lo que sería como la inferencia estadística clásica como el lado el lado frecuentista no sé si Eliana les comentó sobre la diferencia entre frecuentismo y bayesianismo sí, sí lo comentó sí, ya entonces este este approach de estimar estimar los parámetros sacar los intervalos de confianza y probar hacer como test de hipótesis con todo el caldo de la hipótesis nula y los p-values ese es el lado frecuentista el lado bayesiano es el que yo estaba mencionando recién donde tú simplemente te preocupas de obtener un posterior el posterior de esos parámetros o el posterior de tus predicciones y decidir en base a eso que en realidad es como según yo lo más natural pero más adelante vamos a ver las diferencias claro, vale gracias ya entonces dejando este el caldo de la hipótesis un poco más adelante lo que nos vamos a concentrar ahora es en el en el primer paso es en si yo tengo un modelo como estimo sus parámetros ya que que es algo que lo vamos a ir relacionando con lo que vimos en en minería y aprendizaje con datos ya hay harta relación finalmente entre estimación de parámetros en estadística y en machine learning de hecho en el caso machine learning toma muchas cosas de la estadística no siempre son como muy reconocidas o muy obvias y aquí entonces donde se puede hacer una primera una primera distinción en el en términos de los modelos ¿ya? hay dos familias de modelos que de nuevo aquí hay un tema que tiene como un nombre medio extraño modelo paramétrico y no paramétrico donde no paramétrico lamentablemente no significa que no tiene parámetros así que perdónenme si suena demasiado enredado pero vamos a a separar cada uno ¿qué sería un modelo paramétrico? es un modelo que uno supone una cierta distribución para ese modelo entonces si yo digo por ejemplo tengo una cierta variable y asumo que se distribuye gaussiana con media mu y desviación estándar sigma eso es un modelo paramétrico porque estoy asumiendo una distribución de probabilidad estoy haciendo un supuesto bastante fuerte justamente aquí puse alguna como un resumen de lo que caracteriza los modelos paramétricos el supuesto es fuerte y la ventaja que sería como la desventaja y la ventaja es que son más fáciles de interpretar porque las distribuciones de probabilidad las conocemos podemos podemos calcular probabilidades en función de ellas ¿ya? tienden a ser también más rápidos de usar más rápidos de entrenar entonces eso sería como el lado paramétrico el lado no paramétrico es en cambio un modelo que no tiene que no asume una distribución entonces aquí el ejemplo emblemático de modelo no paramétrico es por ejemplo el histograma el histograma es un modelo que no asume ninguna distribución en los datos lo único que hace es ordenar los datos rankear los datos y contar los datos la mayoría de los modelos no paramétricos y de las pruebas no paramétricas se basan en ese tipo de estadísticos en estadísticos de orden pero eso no asumen o no asumen que por ejemplo los datos sean gaussianos binomiales etcétera ¿ya? ahora eso no significa que no tengan supuestos igual tienen algunos supuestos por ejemplo suponer que los datos sean independientes o dependientes ese es un supuesto y el resumen es como lo contrario de los otros como tiene menos supuestos ya son más flexibles significa que se pueden adaptar a más tipos a más distribuciones complejas subyacentes ¿ya? yo tengo una distribución si los datos tienen una distribución que es muy complicada y yo digo y asumo que es gaussiano entonces mis resultados van a ser malos pero si uso un método no paramétrico podría no ser tan malo entonces tiene más flexibilidad la dificultad es que típicamente son más difíciles de entrenar entonces en esta clase nosotros nos vamos a enfocar en este lado en el lado paramétrico ya modelos donde se asume una cierta distribución una distribución conocida con parámetros con parámetros libres que son los que vamos a que vamos a ajustar por ejemplo como ya dije en la gaussiana si es una gaussiana entonces tiene parámetros media y varianza ya luego está el tema del enfoque esto es simplemente los dos tipos de modelos que existen pero todavía estamos en el en el paso uno ahora algo un poquito más general este es esta diferencia de enfoque entre lo que sería frecuentista y bayesiano ya yo como ya les dije el enfoque el enfoque que vimos acá de estimar parámetros intervalos de confianza test de hipótesis es lo que sería el 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 approach de tipo frecuentista ya aquí vamos a ver un poco la diferencia entre lo que sería frecuentista que es el clásico y el bayesiano que el bayesiano no es que sea más nuevo de hecho tiene harta historia bien antigua pero hasta ahora reciente con la computación y los métodos numéricos es que se puede aplicar por eso es que como ingeniero informático eh siento que somos mucho más afines al mundo bayesiano que al frecuentista entonces veamos primero eh una eh definición súper importante y súper fundamental ya que 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 es súper se fijan es la definición de probabilidad que es fundamental para la estadística y que en estos approach es distinta o sea el frecuentista eh dice que la probabilidad es una propiedad objetiva del mundo real y que tiene que ver con la frecuencia en que ocurren los eventos ya entonces yo tengo una moneda la lanzo cien veces y cuento cuántas caras salen y cuántas cruces salen entonces la probabilidad o la incerteza viene de la repetición ya de la frecuencia en cambio el bayesiano dice que no dice que todo es incierto ya no es necesario que yo lance la moneda cien veces o sea la moneda en sí tiene un grado asociado de 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 creencia y por eso se refiere como a esta propiedad más subjetiva y eso significa o que a pesar de que es súper como teórico y conceptual significa que a diferencia del frecuentista el bayesiano puede puede hablar de hablar con probabilidades no solamente de los datos porque el frecuentista solamente habla de de probabilidad en términos de los datos pero el bayesiano lo puede hacer también en términos de los parámetros y de los modelos el frecuentista típicamente tiene su tiene su modelo tiene sus datos encuentra sus parámetros y los parámetros son un número en cambio el bayesiano los parámetros del bayesiano no son números sino probabilidades significa que también están sujetos a incerteza entonces el modelo en sí tiene una incerteza por eso es que yo les mencionaba que la inferencia bayesiana es finalmente hablar de posteriors la probabilidad de mis parámetros dados los datos que es algo que no existe en el lado frecuentista el frecuentista para tomar decisiones tiene tiene que hacer intervalos de confianza de hacer permutaciones de los datos para obtener esta frecuencia bueno aquí está ese punto importante que yo acabo de decir está aquí abajo donde dice interpretación de los parámetros el frecuentista dice que los parámetros son desconocidos y fijos son constantes fijas pero que no conocemos en cambio el bayesiano dice que cada parámetro tiene en realidad una distribución y lo que tenemos que hacer es reducir la incerteza que tenemos sobre esa distribución entonces lo que vamos a hacer nosotros primero en esta clase es el lado paramétrico y frecuentista la próxima clase vamos a ver el lado paramétrico y bayesiano y además también el lado no paramétrico porque este orden a pesar de que ya les dije que yo siento que el bayesiano es como más afín a nosotros escojo este orden porque siento que es un poco más fácil un poco más fácil establecer algunos conceptos claves del lado frecuentista y después expandirse como al bayesiano el cambio del otro camino sería un poquito más largo ya entonces ¿qué tenemos aquí? el camino frecuentista para el modelamiento de parámetros entonces antes habíamos dicho que el paso 1 de la inferencia clásica es suponer un modelo suponer un modelo en este caso estamos hablando de un modelo paramétrico y ajustarlo ¿ya? y aquí estamos como expandiendo un poco expandiendo un poco ese paso ¿de qué se trata? ¿ya? entonces decimos el frecuentista va a decir que las observaciones tienen una cierta distribución ¿ya? básicamente fueron generadas por un proceso aleatorio y vamos a seguir estos dos pasos entonces un proceso un proceso conceptual este proceso conceptual es iterativo porque yo propongo un modelo ¿ya? como dije el primer modelo podría venir de análisis declaratorio de supuestos supuestos que vienen de trabajos previos ¿ya? entonces parto de un supuesto cero ajusto ese modelo y luego propongo un nuevo modelo podría ser necesario se fijan podría en el ajuste de modelo encontrarme que hay algo hay algo de mis datos que mi modelo no captura bien entonces yo cambio mi modelo y vuelvo a ajustar y vuelvo a proponer y vuelvo a ajustar y vuelvo a proponer ese es como el digamos los pasos conceptuales de inferir parámetros y lo que vamos a hacer principalmente ahora es entonces definir este paso uno que es ¿cómo se hace el ajuste? ya hay varias maneras de hacerlo los frecuentistas hacen los frecuentistas típicamente lo que hacen es una estimación de máxima verosimilitud ya que eso es algo que vimos por ejemplo en computación científica pero no es el único método también está el método de los momentos y el estimador que de hecho ya ni me acuerdo muy bien que es lo que era no se está todo el tiempo que no lo uso ya concentrémonos entonces en el estimador de máxima verosimilitud que es lejos el más ampliamente usado ya y que es también un concepto que es importante porque después nos va a servir para expandir al camino bayesiano ya para entender lo que es máxima verosimilitud por supuesto los que no hicieron computación científica o sea voy a partir de cero no estoy asumiendo que han hecho ese curso para entender lo que es la estimación de máxima verosimilitud primero tenemos que entender lo que es la verosimilitud ya entonces la verosimilitud es una función una función que nos da una especie de descripción cuantitativa de nuestro experimento nuestro experimento que es este procedimiento de medición tenemos como un cierto proceso que yo quiero observar yo lo mido ya y después quiero ver quiero ver qué tan qué tan adecuado es mi modelo con respecto a esas observaciones y eso es lo que me va con eso o sea eso es lo que yo voy a medir usando la verosimilitud o sea como su nombre lo dice es qué tan qué tan creíble es mi modelo dado que yo observé que yo observé estos datos que tengo aquí luego de haber colectado y más formalmente o sea este es como conceptualmente que es la verosimilitud entonces una medida cuantitativa de la credibilidad de mi modelo que es algo que solamente puedo calcular una vez que yo observo pero compara cosas o no le dice le dice la me compara dos cosas o no claro pues sirve para comparar de hecho por eso eso es lo que vamos a hacer al maximizarlo nosotros queremos hacer que nuestro modelo sea más creíble entonces vamos a maximizar su verosimilitud entonces aquí hay que entender que por ejemplo mi modelo lo que yo había dicho antes mi modelo es gaussiano y tiene tiene dos parámetros media y varianza y esos parámetros por ejemplo mi primer supuesto es que la media es cero y que la varianza es uno ya que tan creíble es ese modelo yo puedo medirlo con la verosimilitud después de eso cambio cambio mu y cambio sigma y vuelvo a medir la verosimilitud y comparo subió o bajó así que tal como dices tú Felipe la verosimilitud es para comparar sí pero el concepto en sí de verosimilitud no es o si es una comparación de mis datos con el modelo como no ah ya ahí te entendí como el concepto claro no es una comparación entre los datos y el modelo no es sirve para comparar modelos sí claro sí pero no es una comparación entre los datos y el modelo es un número que te dice qué tan bueno es tu modelo dado los datos entonces si tus datos cambian o sea la verosimilitud va a cambiar si cambia el modelo o si cambian los datos hay dos maneras en que puede cambiar la verosimilitud y si no tienes datos no tienes forma tampoco de calcular la verosimilitud o sea un modelo sin datos no tiene verosimilitud perfecto ahí me quedó clarísimo lo que era vale ya entonces eso era conceptual matemáticamente matemáticamente lo que tenemos entonces es un experimento tenemos variables aleatorias esto ya debe haber quedado claro de la clase anterior es una variable aleatoria que yo observo yo observo sus realizaciones yo voy a asumir que estas variables aleatorias tienen una cierta distribución de probabilidad aquí es donde viene entonces lo que sería el supuesto paramétrico y voy a asumir que esa distribución de probabilidad tiene unos parámetros que yo no conozco que aquí los llame teta ya entonces esta línea de acá la verosimilitud finalmente entonces se define como la probabilidad ya de que cada una de estas variables aleatorias tome los valores que yo estoy observando de mis datos y eso yo lo puedo escribir como esta probabilidad conjunta gigante entonces si yo tengo un dataset con no sé n datos ya cada uno de esos puedo calcular la probabilidad conjunta de todos ellos ya y si y si no supongo ahora lo que viene a continuación me quedo aquí pegado porque esta probabilidad conjunta es bien horrible entonces lo primero que típicamente uno asume de hecho tal vez antes de asumir que que es f aquí simplemente dijimos que es una distribución de probabilidad pero no hemos dicho cuál entonces antes de decir cuál lo que vamos a decir es que nuestros datos son independientes ya entonces lo que yo observé por ejemplo para el individuo 1 es independiente de lo que yo observé para el individuo 2 ya y bueno y de todos los demás si yo asumo que entonces mis datos son independientes y además todos se distribuyen igual que este es el supuesto el supuesto i y d casi todo en este mundo hay que suponerlo i y d porque si no nada funciona todo es imposible entonces supongo yo que esto es i y d y entonces la conjunta se convierte en una multiplicación de las marginales ya con las propiedades que ustedes vieron en la clase pasada entonces la verosimilitud que es una función de teta que es una función de los parámetros se define como la multiplicación de las marginales para todos para mis datos ya para mis observaciones y lo que yo estoy respondiendo son estas preguntas que están acá dado mi conjunto de datos qué tan creíble o qué tan posible es que hayan sido generados por este por este por esta distribución ya y eso sería lo mismo en este caso que decir qué tan qué tan posible es que hayan sido generados por esta distribución pero con este parámetro con este parámetro teta finalmente teta es lo que varía después vamos a ver igual de todas formas algunas formas también de comparar de usar la verosimilitud para comparar modelos que tienen distintas distintas distribuciones un detalle importante es que l teta no es una probabilidad no tiene que estar entre 0 y 1 y no tiene que sumar uno tampoco el teta es parámetro de las variables aleatorias el teta es parámetro de f que es la distribución que yo asumo esto sería por ejemplo un vector mu sigma si esto fuera normal si fuera normal multivariado sería una media y una covarianza si fuera Bernoulli sería este vector p de probabilidades pero es la más banalmente mi pregunta ¿quién usa el teta? o sea ¿quién opera el teta? el f entonces ¿cómo quien opera? ¿te refieres a quién decide el valor de teta? claro ¿de dónde viene? porque veo que se va arrastrando pero no sé quién como la distribución entonces en la o sea aquí aquí dejamos algo como en el aire ¿qué es f? entonces f que es una distribución que podría ser gaussiana Bernoulli binomial etcétera cualquiera es una decisión tuya es el paso cero tú supones una cierta probabilidad ¿ya? y luego encuentras el mejor teta para esa para ese f y eso se hace por medio de máxima verosimilitud luego luego viene el paso 2 que es donde tú dices ¿sabes qué? este modelo este f que yo decidí a pesar de que ya encontré el mejor teta para este f igual es malo igual no sirve no está modelando bien mis datos no sé pues tal vez estos datos tienen dos modas entonces una sola gaussiana no es suficiente entonces ahí dices ya voy a usar otro modelo voy a agregarle otra moda la gaussiana que ajustas de nuevo pero eso suena como fuerza bruta ¿es así fuerza bruta? ¿o hay o el estimador de máxima verosimilitud es algo que me va a entregar el mejor modelo que ajusta los datos? o sea el estimador de máxima verosimilitud te va a entregar el mejor teta no el mejor f ya claro el mejor teta para un f que yo haya decidido para un f que tú decidiste ah ya yo como que fijo la distribución y con esto voy a encontrar los parámetros los mejores parámetros para esa distribución exacto ya ya perfecto perfecto entonces ahí después tú tú si quieres puedes proponer un mejor modelo claro por ejemplo por ejemplo en base a lo que yo estaba mencionando recién tal vez las características de tus datos hacían que la gaussiana no sea no era adecuada tal vez tus datos no tenían una distribución simétrica o tal vez no tenían una sola moda por eso es que igual es importante es importante tal vez el paso exploratorio el primer paso exploratorio y y lo otro también es que puedes usar pueden usarse métodos no paramétricos pueden usarse métodos no paramétricos que no asumen una distribución y eso lo vamos a ver en la próxima clase y en el formal speaking que dice ahí del paso 1 al paso 2 como que ahí no entiendo bien me da la impresión de que esa x1 y grande no son solo un valor sino que son muchos valores como se ven abajo pero de ahí los datos son uno solo no sé como no los datos no solo no solo dimensiones si José esto se aquí estoy asumiendo que son unidimensionales pero en realidad no necesariamente serían unidimensionales pero el n aquí es como no son los atributos sino los elementos de tu dataset no son tus columnas sino tus filas por eso es que yo decía los individuos por ejemplo esto podría ser un dataset de no sé la altura de la altura de los chilenos entonces x1 es la altura mía x2 es la altura tuya xn es la altura de Alfredo perfecto no es que tenga yo que tener varias repeticiones del experimento es que en realidad en ese caso por ejemplo no se tiene en muchos experimentos tú tienes una variable aleatoria pero que pero que la observas y la observas una vez y no la vas a poder observar de nuevo claro tal vez un mejor ejemplo bueno en realidad creo que mentí con lo que acabo de decir porque tú podrías medir tu altura dos veces y la mía dos veces ahí es donde entra el tema de de qué es lo aleatorio aquí por ejemplo yo podría tener yo podría tener una un sensor que mide la altura pero el sensor siempre está afecto a ruido entonces yo me mido la altura una vez me mido la altura de nuevo y me dan valores distintos entonces la distribución la distribución que sigue ese sensor es esta distribución de F la distribución del ruido perfecto buena 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 más adelante de hecho creo que tengo un ejemplito con o no sé si era aquí en el curso o en el curso de computación científica pero yo decía esto con una pesa como que yo medía mi peso no sé como medía mi peso todos los días diez veces cada día y la pesa estaba media mala entonces me daba me daba valores bien distintos eso puedes asumir que es el ruido del sensor claro si ahí está clarísimo lo que se está midiendo dependiendo de qué es qué representan los datos al final claro de hecho ahí en la pesa la aleatoriedad o sea la variación viene la idea es como distinguir lo que es variación aleatoria que sería por el error de la pesa lo que sería variación real que sería porque no sé me comí una hamburguesa estoy subiendo de peso con la cuarentena mucho delivery sí se entiende se entiende ahí sí ya bueno lo que estábamos diciendo aquí era que verosimilitud no es probabilidad porque no puede interpretarse como una probabilidad aquí estamos multiplicando funciones de densidad de probabilidad continuas entonces L L no está entre 0 y 1 y tampoco suma 1 y tampoco es una una distribución de probabilidad válida si yo multiplico distribuciones de probabilidad no me da otra distribución de probabilidad entonces es un número sí mientras más grande mejor sí también pero no lo puedo interpretar como una probabilidad de hecho ese es un problema de la verosimilitud porque no sé pues voy a tirar mi modelo y me va a decir 100 y ese número 100 en realidad no te dice mucho no hay como un valor de verosimilitud que sea bueno ya o sea no hay buenos y malos en la verosimilitud solamente hay mejores y peores necesitas tener varios valores para compararlos puedes saber cuál es el mejor pero una de esas es el mejor igual es malo eso es importante tenerlo en cuenta entonces aquí yo dejé un ejemplo que es asumir que f ya el f que está aquí es una distribución gaussiana unidimensional ya y que yo muestreo n n n datos en ejemplos que todos se distribuyen en gaussiano estoy asumiendo entonces independencia idénticamente distribuido ya todos con una cierta media mu y todos con cierto sigma la fórmula de la verosimilitud en este caso que sería la multiplicatoria de todas estas de todos estos f se vería como lo que está acá entonces el mismo mu y el mismo sigma para todos los x u y y este mono está acá es una animación o sea no es una animación perdón una figura interactiva que muestra en este mapa de contornos los valores de la verosimilitud entonces yo tengo tengo mu y tengo sigma tengo dos parámetros ya por eso es que la verosimilitud en este caso es una función bidimensional y aquí mientras más azul mientras más azul es mejor más alta la verosimilitud y ese rombito blanco que está al medio es son los valores que yo usé para generar mis datos entonces fijan es máximo la verosimilitud en este caso es es alta muy alta cerca de los de los valores que yo usé para generar los datos y luego empieza a disminuir y tiene esta forma esta forma como como me extraña como simétrica en mu pero no es simétrica en sigma entonces este es un caso particular de la gaussiana de la gaussiana unidimensional entonces los contornos son los valores de la verosimilitud entonces si yo puedo caminar como en este contorno como subir la cuesta por decirlo así voy a llegar al mejor valor de verosimilitud eso significa que esto se reduce a optimizar si yo ya tengo esta superficie yo ahora lo que tengo es encontrar su valor máximo así que ahí entran en juego todos los métodos de optimización matemáticos y por supuesto computacionales numéricos para encontrar máximos bueno y aquí está el comentario que habíamos hecho antes que el valor en sí no tiene mucho significado solamente tiene significado comparar los valores de verosimilitud siempre tengo mejor o peor pero no tengo bueno ni mal y el método de máxima verosimilitud ahora que ya sabemos lo que es la verosimilitud sabemos cómo se calcula y aquí la calculamos para para muchos tipos para esto se fijan lo que hice para generar este gráfico que no lo dije es que calcule la verosimilitud para cada combinación de muy sigma y así dibujé esta montaña idealmente no no queremos hacer eso porque eso es la fuerza bruta como pasar por todos los valores posibles y encontrar el más el más grande es bastante costoso especialmente si es que no tenemos dos parámetros sino tenemos más parámetros podríamos tener más entonces que es máxima verosimilitud máxima verosimilitud ya formalmente es seguir estos pasos que están acá es primero seleccionar un cierta distribución ya escoger el F cuando yo escogí el F entonces ya puedo escribir la verosimilitud o formular la verosimilitud como vimos antes bueno aquí también está que tenemos que suponer independencia independencia y una distribución con eso podemos tener una expresión para L de teta y después tenemos que simplemente encontrar el argumento máximo de L de teta y ese es teta gorro que se llama el estimador de máxima verosimilitud de teta luego lo que vendría se fijan estos son como los tres en realidad estos son los tres pasos que vimos antes pero como un poco más ya formales no tan conceptuales entonces el paso cero que era seleccionar era suponer alguna distribución está como acá supones una distribución con eso formulas una una verosimilitud luego encuentras los parámetros de esa verosimilitud o sea esto es la inferencia de parámetros luego determinas la confianza que tengas en ese parámetro ya lo puedes hacer como por ejemplo usando validación cruzada como vimos en minería y aprendizaje con datos lo podemos hacer con bootstrap ya que es algo que vamos a ver en la próxima clase método no paramétrico y finalmente hacer alguna conclusión ya que es lo que sería el test de hipótesis y la importante acá es que si suponemos mal aquí en el paso 1 es posible que hagamos también una conclusión equivocada entonces esto finalmente es un proceso más o menos iterativo o sea yo encuentro los mejores parámetros puedo analizar este modelo ya con validación cruzada ahí tal vez me va a decir que en realidad mi modelo es pésimo entonces tengo que volver al paso 1 antes de ir al paso 4 y aquí hay un ejemplo entonces que es el el estimador de máxima de similitud para la media de una distribución gaussiana ya entonces tenemos todavía nuestras n observaciones ah y aquí está el ejemplo corresponden a mi peso el mío no el de ustedes entonces yo me subí a la pesa la pesa la pesa está media mala porque no le he cambiado la pila soy flojo entonces hay un error de la pesa que está asociado a una varianza sigma cuadrado ya y asumí además que la pesa se distribuye gaussiana y entonces el peso que yo veo la observación es en realidad mi peso real mu más un ruido y ese ruido tiene esta distribución normal entonces esto es lo que yo llamo el error de la pesa y aquí estoy asumiendo que mi peso no cambia en el tiempo lo cual es totalmente falso pero no importa porque es un ejemplo a ver lo más correcto sería tener un mu sub i ya claro que eso violaría el supuesto idénticamente distribuido entonces tengo x sub i igual a mu más epsilon epsilon y si epsilon se distribuye normal entonces mi modelo que es mu más epsilon también se distribuye normal ya recuerden que el frecuentista asume que mu es un número no es una distribución entonces lo único que hace esta suma es mover la gaussiana ahora ya no está en cero ahora está en mu y con eso tengo la verosimilitud que es la pitatoria de f y tengo la misma expresión que yo tenía antes y el objetivo es entonces encontrar el mu que maximiza esta cosa y por supuesto la idea es no hacerlo con fuerza bruta y aquí hay un truco que se ocupa mucho es el el truco de la log verosimilitud que es antes de optimizar sacarle logaritmo a esta cosa ya logaritmo se fijan logaritmo va a convertir esta pitatoria en una sumatoria entonces va a ser la cosa harto más fácil profe si ese mu que va a encontrar va a ser su peso o va a ser la media del ruido que va a representar este va a ser mi peso eso es lo que está tocando yo asumí te fijas yo asumí que el ruido tiene media cero ah perfecto perfecto ese fue mi supuesto ahora podría estar equivocado tal vez este epsilon subí no tiene media cero y tal vez aquí debería haber otra cosa y ahí bueno no sé un mu 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 epsilon y un mu x y esto va a estar aquí mu epsilon más mu x pero eso entonces depende finalmente de cómo defines tu modelo ya perfecto gracias bueno ya entonces aplico logaritmo logaritmo es hermoso porque si yo maximizo l o maximizo log de l el resultado es el mismo en el sentido del argumento máximo entonces como yo quiero el argumento máximo de l de teta esto es igual al argumento máximo de log de l de teta y obviamente convertir una multiplicatoria en sumatoria es mucho más mucho más fácil de manejar además hay toda una familia de distribuciones que son las llamadas familia exponencial que que yo les aplico el logaritmo y se hacen infinitamente más fácil entonces la gaussiana es una de ellas no es la única como tal vez el caso más famoso y aquí podemos ver cómo entonces el logaritmo convierte convierte primero se convierte en sumatoria de logaritmos y f que es una exponencial vamos a tener por supuesto este término que también está multiplicando entonces este que está acá y el segundo término que es la exponencial que se cancela al aplicar el logaritmo entonces esta sumatoria la primera no depende de x no depende de x sub i entonces suma simplemente suma n en la sumatoria de la derecha bueno el sigma cuadrado tampoco depende de i así que puede salir y esta es mi expresión para la verosimilitud y cómo nos enseñaron a encontrar el máximo en cálculo 1 derivar e igualar a 0 y aquí se puede no siempre se puede pero cuando se puede hay que hacerlo porque es la mejor solución finalmente aquí vamos a meterle vamos a meterle diente ya maquinaria numérica si es que derivar igualar a 0 me da la solución de un paraguazo entonces d log l a d mu y derivo la primera parte se anula porque no depende de mu la segunda parte la derivada es súper fácil la baja baja un 2 y después la derivada de lo de adentro un signo menos que aquí no me afectan nada porque esto lo igualo a 0 y me da que el estimador de máxima verosimilitud de una distribución gaussiana siempre que sigma sea mayor que 0 por supuesto es igual al promedio el promedio que hemos usado entonces toda la vida el simple promedio se fijan tiene tiene esta connotación de que es de que es el estimador de máxima verosimilitud para la media de una gaussiana entonces cuando lo estamos usando cuando estamos usando esto en muchos casos lo estamos asumiendo bueno en realidad no es la única distribución que tiene que tiene como estimador de máxima verosimilitud esta expresión hay otras más de hecho Bernoulli es así también pero se fijan ya ahora usar esta expresión tiene una connotación un poco distinta porque tiene por debajo un supuesto para que este sea o sea para si yo estoy usando esto entonces estoy hablando del estimador de máxima verosimilitud de la media de una gaussiana y puedo hacer lo mismo para la varianza entonces la expresión de antes que yo asumí que 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 la varianza bueno derivé solo con respecto a mu así que asumí que que la varianza era constante ahora puedo hacer lo mismo pero lo hago para la varianza asumo que mu es constante y derivo con respecto a la varianza y eso me da esta expresión de acá ya entonces el sigma el estimador de máxima verosimilitud para la varianza esta expresión que también es la también es conocida pues la varianza muestral entonces aquí tengo la media muestral o promedio y aquí tengo la varianza muestral ¿qué es lo que tengo acá? ¿qué se inventó primero la varianza o esto? ¿qué se inventó primero? uff eso es una excelente pregunta no tengo idea no sé cuál no sé cuál vino primero ya vale el huevo o la cañina claro esto entonces muestra muestra cómo cambian los estimadores de máxima verosimilitud a medida que yo observo más veces mi peso entonces imagínense que yo puedo hacer esto muchas veces me subo la pesa me bajo la pesa me subo la pesa me bajo la pesa y asumo que la pesa no se queda pegada porque si no el supuesto de independencia no funcionaría entonces hago eso muchas veces y aquí podemos ver cuándo el estimador de máxima verosimilitud empieza como a converger a su valor a su valor digamos real entre comillas que es el que yo usé para generar los datos que era ¿cuánto era? no lo puse acá bueno lo puse aquí mi peso entonces dije que es 80 y la desviación estándar de la pesa es 1 entonces cuando yo ya he observado 100 muestras esto es el eje x logarítmico cuando yo he observado 100 muestras podemos ver que ya el sigma está en el orden de 1 y el mu está en el orden de 80 la línea punteada es la varianza y la línea sólida es la media y lo que vamos a hablar ahora porque ahora tenemos estimadores estos famosos estimadores de máxima verosimilitud para la media y para la varianza y este es un buen punto para hablar sobre sesgo entonces ¿qué es el sesgo? el sesgo entonces o sea es como un adjetivo básicamente lo podemos podemos hablar de un estimador que es sesgado o insesgado y un estimador que es sesgado es aquel que no cumple esta propiedad de aquí ¿ya? entonces ¿qué significa esto? el valor esperado de teta corro es igual a teta o sea teta es el valor real el valor real que sería en este caso el que yo usé para generar mis datos o sea 80 y 1 ¿ya? varianza 1 mu 80 si teta corro en el valor esperado ¿ya? que significa valor esperado básicamente en este caso significa haber observado infinitas muestras ¿ya? entonces observo infinitas muestras y el valor esperado de teta corro no es teta entonces mi estimador es sesgado ya está convergiendo a un valor que no es el valor real en cambio si se cumple la igualdad entonces hablamos de un estimador que es insesgado y eso se puede probar teóricamente entonces podemos preguntarnos ¿es el estimador que encontramos para mu insesgado? entonces el estimador que encontramos para mu fue la media muestral 1 dividido de n sumatoria de x y el valor esperado es lineal así que entra dentro de la suma y x y nosotros según nuestros supuestos dijimos que es que es gaussiano con media mu entonces el valor esperado debería ser mu y sumatoria de mu dividido de n es igual a mu entonces aquí resulta que si es insesgado pero para sigma cuadrado no pasa lo mismo de hecho aquí hay un corcho medio latero porque es una expresión un poquito más complicada por los cuadrados finalmente lo que hago aquí en esta primera parte es es expresar expresar esta cosa de una manera más fácil para después hacer lo mismo que antes ya si fijan aquí no es tan fácil pasar el valor esperado porque está elevado al cuadrado entonces descompuse los términos lo dejé como dos dobles sumatorias ahí le pasé el valor esperado y llegué a esto que está acá o sea que el valor esperado de este sigma no converge del sigma gorro no converge a sigma ya converge a n menos 1 dividido n por sigma o sea no no llega al valor real entonces este estimador no es insesgado es un ejemplo clásico de estimador sesgado y por eso es que muchas veces nosotros cuando queremos calcular varianza le decimos usamos un programa por ejemplo NAMPY o PSYPY y le decimos calculame la varianza lo que te calcula es esta cosa ya se fijan esta cosa no es lo que nosotros vimos antes difiere difiere en esta constante el estimador de máxima verosimilitud tiene tiene 1 partido por n en cambio este tiene 1 partido n menos 1 que es viene de hacer esta corrección del estimador de máxima verosimilitud para volverlo insesgado ya entonces esa es la razón de por qué existe esta fórmula a mí bueno respecto a la pregunta de Felipe anterior ya creo que esto me hace pensar que esto vino primero o sea que el estimador de máxima verosimilitud vino primero y de ahí vino la corrección y de ahí vino entonces esta fórmula de la varianza incerrada que ocupamos todos los días profe y qué tan probable porque usted para como para estimar los parámetros se fue recorriendo fijó como la la varianza y se fue y fue recorriendo como la la media y de ahí hizo lo contrario ¿no? como que con la media que encontró se fue recorriendo la varianza una cosa así al principio cuando la calculó lo que tenía aquí cuando la calculó como en un bloque de código después de antes para estimar los valores acá claro esto sí claro aquí lo que yo hice fue para cada mu y para cada sigma calcular la verosimilitud tal como tú dices recorrí todos los mu recorrí todos los sigma y calculé la verosimilitud en cada punto y eso me dio una una grilla que después lo dibujé como un mapa de contorno esto que está acá esto es la expresión de fija logaritmo bueno en realidad esto es el log de L no L logaritmo de 2 pi por sigma cuadrado menos un medio sumatoria x menos mu cuadrado dividido sigma cuadrado ahí ya ya vale yo te había entendido otra cosa pensé que estabas preguntando por esto porque claro aquí o sea para hacer esto yo asumí que sigma no depende de mu porque si no no hubiera podido derivar o sea hacer cero esta primera parte claro si eso quería preguntar al principio igual pero por ejemplo que tan probable llegaron mal resultados porque fijé mal el alguno de los parámetros al principio si yo tú dices yo no tengo que elegir nada acá yo no tengo que elegir un no no aquí en este caso te fijas en este caso no es no es iterativo o sea tú escoges un f y encuentras muy sigma esa es la gracia de resolverlo numéric o sea resolverlo así o sin optimización numérica lo que sí podría cambiar es que claro tú cambias el f y vas a obtener otra cosa ya entonces vimos el ejemplo del estimador en sesgado y aquí hay otro ejemplo entonces de un modelo un poquito más complejo porque lo anterior era una pura gaussiana pero digamos que ahora yo quiero ajustar una mezcla de gaussianas tal vez mi modelo tiene varias modas y entonces una sola gaussiana no es suficiente mi modelo podría verse como esto que está acá la sumatoria de pi que es la concentración pi sub k la concentración de la gaussiana k y cada gaussiana con su mu sub k y su sigma sub k ya este entonces es un modelo típico para ejercer clustering lo vamos a ver de hecho más adelante y se fijan que yo puedo aplicar el mismo procedimiento para escribir la verosimilitud aplicar logaritmo y ahora me va a quedar hasta acá nomás porque voy a tener antes tenía logaritmo de una exponencial entonces todo se me desarmaba y quedaba bonito pero la mezcla de gaussianas no es de familia exponencial no es una no es una distribución que se desarme fácilmente cuando aplico logaritmo básicamente por esto porque tengo una doble una doble suma ahora tengo esta suma externa de los datos y esta suma interna de los componentes entonces el logaritmo no puede desarmar esto entonces ya no hay manera de derivar igualar a cero y encontrar pi sub k mu sub k y sigma sub k como antes ya como en el caso de la gaussiana univariada entonces esto es para mostrar que no siempre se puede hacer esto de derivar igual a cero solamente en algunos casos se puede en este caso tenemos que que hacer usar nomás algún método iterativo ya no sé podríamos usar gradiente descendente por ejemplo lo más típico eso sí es que se ocupe el método em ya que es una optimización alternante donde primero se escoge primero se calcula a qué dato o sea perdón a qué gaussiana corresponde cada dato y después se actualizan los parámetros de esa gaussiana eso es el método de expectation maximization que es lo que vamos a ver cuando veamos la mezcla de gaussianas ya pero que también se va a hacer la verosimilitud vamos a usar la verosimilitud solamente que ya no la vamos a derivar igualar a cero sino que la vamos a resolver iterativamente ya entonces eso queda para más adelante ¿por qué es interesante los estimadores de máxima verosimilitud? bueno una razón es que tienen propiedades que son bastante buenas de tener ¿ya? como por ejemplo la consistencia que aquí me enredo un poco porque dice que la consistencia que el límite cuando n tiende a infinito entonces teta gorro es igual es igual a teta o sea un estimador de máxima verosimilitud puede ser incesgado o sea va a ser siempre es consistente pero puede ser incesgado y ahí como que me enredo un poco esta cosa si n tiende a infinito si n tiende a infinito esto debería tender a sigma cuadrado ¿cierto? sí claro entonces eso significa que un estimador puede ser incesgado como lo que tenemos aquí pero cuando n tiende a infinito entonces de todas formas va a tender a sigma cuadrado o sea finalmente esta corrección o el problema de ser incesgado en este caso nos afecta cuando n es pequeño de hecho si uno lo piensa mientras más pequeño es el n mayor va a ser la diferencia entre entre esto y esto cuando n es muy grande probablemente la diferencia va a ser muy muy chica va a ser despreciable entonces el problema del sesgo es más bien un problema de n pequeño porque para n grande la consistencia nos salva otra propiedad que también esta tal vez es más interesante aún es que son tienen una una distribución empírica que es asintóticamente normal ¿ya? eso significa que cuando n tiende a infinito el el teta corro se distribuye asintóticamente como una normal ¿ya? y una normal que está en torno al teta real esto es siempre para n infinito entonces claro es como un n que nunca vamos a tener pero igual de todas formas es interesante considerarlo todo esto son de hecho consecuencias del teorema central del límite ¿ya? entonces cuando n tiende a infinito es consistente significa que va a estar centrado en sigma y además va a tener una cierta dispersión en torno a ese sigma y esa dispersión es lo que vamos a calcular ahora ¿ya? porque esto tiene que ver con la incerteza de mi parámetro esa incerteza ese sigma teta que está acá tiene relación con esta cota famosa que se llama la cota de Kramer-Raw ¿ya? entonces bueno n y m es un índice que se refiere a los parámetros ¿ya? porque yo puedo tener puedo tener un modelo con un parámetro dos parámetros o n parámetros entonces yo puedo calcular las incertezas cruzadas ya puedo tener como co varía el teta 1 con el teta 2 entonces por ejemplo para el caso gaussiano yo tengo mu teta 1 igual a mu y teta 2 igual a sigma entonces puedo tener como varía mu como varía sigma y como co varía mu y mu con sigma y el valor de esta incerteza viene dado por esta expresión ¿ya? donde esto de nuevo aparece la verosimilitud el logaritmo de la verosimilitud de hecho pero la segunda derivada con respecto a este logaritmo ¿ya? entonces esto mide como esto lo que hace es como medir la curvatura del logaritmo de L en torno al valor de máxima verosimilitud si se fijan esto está evaluado en teta igual a teta gorro entonces para mi estimador de máxima verosimilitud yo puedo obtener una medida de confianza o incerteza usando esta expresión ¿ya? entonces el término que está aquí adentro es lo que se conoce como la información de Fischer y sigma el sigma cuadrado la incerteza del parámetro es el inverso de la información de Fischer y aquí vamos a ver un ejemplo que es de nuevo para el caso mu el mu de la gaussiana teníamos esto logaritmo de L ¿ya? y queremos calcular la incertidumbre de mu gorro que es este estimador de máxima verosimilitud que vimos acá entonces ¿qué hacemos? calculamos en este caso lo vamos a hacer esta es la segunda derivada o sea no es la la incerteza cruzada sino que es la incerteza de mu no más entonces vamos a derivar dos veces logaritmo de L con respecto a mu asumiendo por supuesto que sigma no depende de mu entonces derivamos una vez me queda esto de aquí ¿ya? derivo de nuevo me queda esto de acá y evalúo mu igual a mu gorro que en realidad como ya no depende de mu ya no tengo nada que evaluar luego tomo el inverso y me queda sigma cuadrado dividido n ¿ya? entonces la incerteza del estimador de máxima verosimilitud es igual a la varianza dividido n y este es un número famoso o sea típicamente no hablamos de sigma cuadrado dividido n pero si de sigma dividido raíz de n que es lo que se conoce como el error estándar de la media entonces cuando uno calcula un promedio y calcula el error estándar de ese promedio o sea la incerteza que hay sobre ese promedio que es la desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de términos que yo ocupé para calcular el promedio eso viene de aquí ¿ya? entonces claro sigma dividido raíz de n es como todo simplecito y uno yo creo que nunca se imagina que vino de esta cuestión que vino de asumir todas estas cosas la que sea normal asintóticamente que haber calculado la información de pitcher etc entonces de ahí viene eso y yo lo bueno es que con esto entonces tengo un procedimiento para hacer esto mismo para otros otras distribuciones ya que aquí está hecho para la gaussiana y llegamos a este famoso resultado del error estándar de la media pero esto lo podemos hacer para otras distribuciones también ya entonces este código que está aquí que es lo que hace ya esto es lo mismo de antes ¿se fijan? parecido claro que ahora tomé otros datos ahora muy real me inventé nomás unos datos 2.23 ya y desviación estándar 1.12 no sé ya ni me acuerdo por qué le puse esos valores pero el valor real de la media es la línea punteada y aquí podemos ver cómo evoluciona el estimador de máxima verosimilitud que es la línea azul con el número de muestras y además cómo evoluciona su incertidumbre que es como esa franja celeste ya la franja celeste es es el estimador el estimador el estimador de la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n entonces el estimador converge su valor pero además la incerteza se va achicando lo cual es obvio porque tiene n en el denominador entonces mientras n es más grande la incerteza es más chica que tiene sentido porque mientras yo más observo más observo datos entonces mejor debería ser mi mi estimación si se vuelve peor sería terrible ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero de dónde viene la raíz? ¿A qué te refieres con de dónde viene? Porque o sea la expresión la que está ahí digamos llega hasta sigma cuadrada partido de n pero abajo y lo que usted dijo también dijo que se usa la raíz de n entonces ¿de dónde viene? Es por la desviación estándar o sea la desviación estándar es la raíz de la varianza entonces la raíz de esto es sigma dividido raíz de n eso es y eso es lo que se llama como el error estándar de la media entonces yo lo que estoy dibujando aquí no es la varianza sino el error estándar de la media sigma dividido raíz de n y ese error está en las mismas unidades ¿verdad? claro este no o sea el sigma cuadrado dividido de n no pero el sigma dividido raíz de n sí está en las mismas unidades pero lo que está graficando sí está en las mismas unidades abajo sí 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 entonces al principio ni siquiera con el error llega al resultado exacto real tal como dices tú claro brígido uno pensaría es uno claro pero en ningún caso ah 10 10 a la 1 es 10 claro ya ya son poquitos poquitos sí este es 10 aquí hay 100 aquí ya se empieza como a acercar buena 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 y ya después de mil convergio ya ya nos estamos acercando al final queda entonces hablar un poco sobre cómo comparar modelos ya aquí nos vamos a adelantar un poco y vamos a ver un un test de hipótesis perdonen que lo saque de la manga cuando ya prometí que no íbamos a ver test de hipótesis es un test que sirve particularmente para comparar modelos ya entonces para para qué se usa es para comparar yo digo doy un cierto F encuentro los parámetros y tengo tal vez un conjunto de parámetros ya que obtuve con distintas de distintas formas tal vez apliqué gradiente descendente después apliqué expectation maximization y todos me dieron distintos números de parámetros y yo quiero comparar cuáles son los mejores ya obviamente yo lo podría hacer directamente con la verosimilitud pero podemos hacer algo un poquito más riguroso con este test ya que es un test que se basa en estas distribuciones asintóticas recuerden que una de las propiedades que vimos aquí es que esto es asintóticamente normal y test de hipótesis para comparar una normal con otra normal existen entonces eso es básicamente lo que estamos viendo aquí ya entonces esto era simplemente bueno una de las distribuciones que tal vez ustedes vieron ya en la clase anterior ustedes vieron repasaron distribuciones conocidas o no si tuvimos que describirla sus propiedades bueno esta es una distribución famosa que es la la chi cuadrado ya que aquí la estoy dibujando con distintos grados de libertad ya que me puede decir por qué es famosa o por qué es útil o por qué aparece todo el rato tal vez ¿a quién le tocó la chi cuadrado? ¿a nadie le tocó? lo peor es que nos tocó a todos ya pero bueno la chi cuadrado es famosa porque porque muchas veces se tiene esta estructura como que es un cociente entre dos cuadrados y cuando haces algunos supuestos de cómo se distribuye el numerador y el denominador entonces lo que te resulta es una chi cuadrado eso es básicamente entonces en este caso tenemos un sigma gorro menos sigma cero aquí hay un test de hipótesis que dice que está preguntándose si teta es igual o no a un cierto valor aquí hay dos test de hipótesis de hecho ¿es igual a teta cero o no? y aquí hay otro que dice que pregunta si es igual a teta cero o es igual a teta uno la hipótesis alternativa entonces es que es igual a otro a otro valor de teta el primer test que se conoce como test de Walt dice entonces formula este estadístico y en este caso bien particular donde sabemos que teta gorro en el límite asintótico se distribuye normal significa que este estadístico se distribuye chi cuadrado ¿ya? y entonces si yo calculo este estadístico y después me doy un cierto alfa ¿ya? y ese estadístico es mayor a este cierto alfa que yo me asumí entonces podemos rechazar esta hipótesis nula y algo parecido podemos hacer con este test que se llama el test de cocientes de 3 log verosimilitudes o también test de Wilkes casi todos los test de hipótesis tienen como el apellido de la persona que lo inventó entonces este test de Wilkes lo que hace es calcular este estadístico que es la log verosimilitud perdón la verosimilitud de teta cero dividido la verosimilitud de teta uno donde D es el set de datos que por supuesto no puede cambiar ya solo cambia el parámetro y yo después hago menos dos logaritmos de esta cosa y eso se distribuye chi cuadrado y ahí después de nuevo viene la misma la misma receta de cocina si el test estadístico es mayor que uno menos alfa donde alfa es el nivel de confianza típicamente 5% entonces rechazamos la hipótesis nula entonces aquí hay dos maneras como decirlo un poco más rigurosas en el sentido estadístico de comparar un modelo con otro y personalmente yo se las muestro por completitud más que porque las haya usado muchas veces de hecho creo que nunca las he ocupado creo que soy una persona muy conformista me conformo nomás con lo que dice la verosimilitud pero tal vez ustedes no lo son bueno, ¿qué otras maneras hay de comparar modelos? de hecho se fijan que esto esto compara modelos con el mismo L o sea el mismo F finalmente subyacente pero ¿qué pasa si yo tengo dos modelos? yo tengo dos modelos que tal vez tienen distinto número de parámetros ¿cómo se compara eso? y existen varios criterios bueno, uno es el clásico que ustedes ya vieron en minería y aprendizaje con datos es la validación cruzada y que también deben haber visto en inteligencia artificial así que ese no lo vamos a repasar aquí voy a mostrarles otro que es este criterio A y C criterio de Akaike un señor japonés que inventó este criterio que a mí me parece interesante porque si ven la fórmula tenemos entonces una parte que depende de la verosimilitud y otra parte que depende de K donde K es el número de parámetros entonces si yo tengo una normal con mu y sigma K es igual a dos si yo tengo una normal solo con mu y con sigma fijo entonces K es igual a uno si yo tengo una mezcla de gaussianas con gaussianas unidimensionales tres componentes entonces eso sería tres por tres nueve parámetros eso es K entonces este criterio de Akaike dice lo siguiente es un criterio que uno quiere minimizar dice que entonces un modelo no solamente es bueno porque tiene alta verosimilitud hay un negativo aquí frente a la verosimilitud por eso hablo de alta verosimilitud en realidad podríamos decir en vez de minimizar esto podríamos maximizar menos esto tal vez ahí sería menos enredado minimizar esto significa maximizar la verosimilitud y minimizar K ya o sea un modelo no solamente es bueno porque tiene una verosimilitud alta sino también porque tiene pocos parámetros ya este modelo o sea este criterio engloba lo que se llama el principio de parsimonia que dice que la explicación si hay varias explicaciones que tienen todas la misma verosimilitud la mejor es la más simple y la más simple en estadística o en matemática en general es la que tiene menos parámetros ya esto se conecta con la idea de regularización que vamos a ver en harto detalle y en algunas clases más entonces esto es como un adelanto una previa ya y aquí de broma les puse que también está relacionado con el principio KISS si quieren después lo googlean y se rían y con eso concluimos la exposición de la clase de hoy y vamos a rever la tarea tarea ¿cómo han funcionado las clases anteriores? ustedes o sea me imagino Liliana les dio tareas y ustedes las desarrollaban en clase o o quedan quedan con la hora libre y las entregan la próxima semana hasta el lunes no estaba dando para entregar las tareas ¿y eso les parece justo y necesario? hasta el lunes para que ya nos dé retroalimentación dentro de estos días antes de hoy día pero sin embargo no llegó ninguna retroalimentación chuta jujujú verdad tirón de oreja así que si no hay retro puede ser el miércoles no sé bueno esta tarea en realidad no es tan complicada así que yo no me voy no me demoraría en darle retroalimentación de hecho tal vez mejor que eso lo que podemos hacer es que yo les doy la tarea y lo primero que hacemos en la próxima clase es ver la solución ya buena y así todos quedan retroalimentados automáticamente así que bueno igual podríamos dejar la entrega para el para el miércoles en la noche si les parece bien así yo las puedo les puedo echar un vistazo antes de la clase también para ver si es que hay algo que nadie entendió y que debería enfocarme más ya entonces la tarea dice sí esto es similar a lo que a lo que vimos en esta clase para la distribución gaussiana pero la distribución de Bernoulli entonces la tarea es encontrar el estimador de máxima de similitud para la distribución de Bernoulli y bueno para qué les voy a mentir porque ese estimador de máxima verosimilitud es absolutamente archiconocido y está en libros en paper en todos lados entonces ojalá lo hagan sin ver eso como que de verdad deriven la expresión y lleguen y lleguen al resultado al resultado correcto pero bueno yo nunca voy a saber si escribieron eso o no así que no tengo manera de comprobarlo entonces yo le puse aquí como un poco de prosa y dije ustedes tienen un amigo que está aprendiendo a ser mago y que compró una moneda mágica y la moneda mágica ya es mágica en el sentido de que no es una moneda que siempre o sea que te da cara o cruz con probabilidad 50-50 como una moneda convencional ya es una moneda con truco entonces su amigo les pasa la moneda y les pide que por favor le ayuden a a a estimar la probabilidad de que de que esta moneda salga cara o cruz bueno en realidad es simétrico así que es lo mismo si si ustedes prefieren cara digan cara si prefieren cruz dicen cruz aquí para todo lo justo por supuesto asumimos eso sí que la moneda no cae de canto porque si no lo que sigue ya no se cumple que es que esta moneda como tiene solamente dos posibilidades ya cara o cruz como dije no cae de canto entonces podríamos asumir que sigue una distribución para números binarios como Bernoulli ya donde x toma dos valores cero o uno y bueno ustedes dicen cero es cara o cero es cruz depende de ustedes entonces esta persona tal vez podríamos decir que no confía mucho en ustedes entonces él lanza la moneda n veces y les dice los valores x sub i que les resultó ya y ese n en este caso es cien cien veces entonces lo que se pide primero de hecho los primeros pasos no tienen nada que ver con los valores de la moneda solamente teórico encontrar una expresión analítica del logaritmo de la verosimilitud de p ya p es el parámetro de la distribución de Bernoulli es básicamente la probabilidad de que de que x sea sea uno o cero bueno es simétrico así que p o p y es complemento de uno menos p entonces primero encuentran la expresión del logaritmo de la verosimilitud de p después encuentran con eso una expresión de p gorro ya usando la primera derivada del logaritmo de l de p van a encontrar algo impresionante después de eso quiero que prueben si este estimador es sesgado o encerrado ya todo esto se fijan ya lo hicimos para la gaussiana en esta clase quiero después que encuentren la información de feature para p y luego su varianza en este caso no hay ninguna ambigüedad de cual varianza calcular porque solamente hay un parámetro y aquí recién viene la parte como computacional que aquí es donde están las monedas que lanzó su amigo entonces las monedas que lanzó su amigo siguen una distribución de Bernoulli y yo estoy haciendo un truquito estoy usando la distribución binomial pero la distribución binomial para n igual 1 es Bernoulli entonces Bernoulli es un caso particular de la binomial entonces distribución binomial n igual 1 p igual 0.75 que este es el valor real de p ya todos por favor usar la misma semilla aleatoria para que todos lleguemos al mismo resultado y 100 veces se lanza la moneda ya entonces quiero que hagan un gráfico similar al que yo mostré por aquí ya a este donde por una parte se tiene el valor real que es el de la línea punteada acá que en este caso ya saben cuál es es 0.75 valor real el logaritmo perdón el no me enredé esto esto es graficar el logaritmo de L de P en función de P logaritmo de L de P en función de P y el punto 5 es lo que yo estaba mostrándoles recién considerar que las monedas se obtuvieron serialmente o sea primero se lanzó una moneda después otra después otra después otra ya entonces dibujar P gorro o cómo evoluciona P gorro a la medida que N crece entonces primero calculo P gorro con una sola muestra después con 2 con 3 hasta llegar a 100 ya entonces un gráfico similar a este y de hecho dice dibuje P gorro versus N use una sombra para mostrar la incerteza del estimador que es la que ustedes calcularon ya con la información de Feature y después responder qué tan grande tiene que ser N para que el error relativo entre P gorro y P sea menor a 5% ya entonces eso es la tarea y ustedes pueden tomar este bloquecito copiarlo y pegarlo en un notebook limpio y lo completan ahí la parte numérica la parte analítica lo pueden hacer en papel y le toman una foto o si quieren practicar sus habilidades de látex pueden hacerlo en látex si no les da lata así que eso si hay alguna duda de la tarea me da látex sí a mí también me da un poco de látex usar látex pero mi letra es tan fea que no tengo otra otra opción sí es el problema no creo que todo hermoso individual todo cierto sí esta tarea es individual ok tareas en el futuro posiblemente van a ser en grupo sí o sea siempre voy a tratar de equilibrar la dificultad de la tarea con la cantidad de personas que trabajan en ella pero esta es individual y entonces el profeo ¿hasta qué día quedó? miércoles ya digamos miércoles a las 23.59 va a no ser tan ambiguo mientras que yo lo tenga el jueves a primera hora para revisarlo antes de la clase para mí es suficiente ya y uno puede como mandarle una versión como si uno lo resuelve antes antes del miércoles sí obvio que sí o sea si lo viajando mandarlo de nuevo el miércoles digo yo ¿cómo? como una revisada o sea si quieres feedback como entremedio claro sí obvio que sí se considera como que me estás haciendo una pregunta vale eso profe sí claro esa es la idea más ideal de hecho sí esa es la idea si están trabados en algo pregunten pueden preguntar ya bueno bueno entonces en resumen tarea para la próxima clase y la próxima clase vamos a ver lo que faltó de lo que era modelamiento que es vamos para acá arriba el lado valleseano ya del modelamiento paramétrico y también el modelamiento no paramétrico que no es ni frecuentista ni valleseano porque no tiene distribuciones así que entonces esos dos tópicos los vamos a ver los vamos a ver la próxima clase y bueno el tópico valleseano y lo vamos a ver en mucho más profundidad después también cuando veamos Markov Chain Monte Carlo y las opciones más sofisticadas para calcular posterior eso voy a dejar de compartir y dejar de